Música Bienvenido, en la Universidad de Talca encontrarás el 90% de los académicos con posgrado. Música En la Universidad de Talca encontrarás buenos amigos. Música Bienvenidos a la Universidad de Talca. Busquemos la excelencia para todos. Música Bienvenidos, en la Talca encontrarás el apoyo que necesitas. Música Contamos con modernas clínicas odontológicas y realizamos una importante labor social. Música Bienvenidos a una de las cinco mejores universidades en investigación, considerando sus jornadas completas equivalentes. Música Música Queremos que te sientas como en casa. Música Bienvenidos a la Facultad de Ciencia de la Salud más grande fuera de Santiago. Música En la Universidad de Talca también podrás conocer otros países a través de los programas de movilidad estudiantil. Música En nuestra biblioteca encontrarás más de 75.000 títulos y un nuevo edificio en el año 2012. Música Bienvenidos a ser parte de esta gran universidad. Música 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 Música